Terecita Terecita, otra vez vengo a verte y a tu casa te vengo a cantar Es que siempre te traigo en mi mente, Terecita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores, que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores, con tus besos las perfumaré Terecita te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar Terecita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti En la noche serena y callada, en mis trazos te haré muy feliz Terecita te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Terecita te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Terecita te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Terecita te traigo en el alma, por tu linda manera de amar